Hola, hola familia suculenta. En el día de hoy estaremos hablando acerca del calanchoe tomentosa. Bien, y pues les cuento. Como primero que toda manera, dato curioso, yo siempre le había dicho tormentosa y juraba que era tormentosa. Y resulta que no, que es calanchoe tomentosa. ¿Qué significa? Peludo. Viene del latín, ¿qué significa? Peludo. Entonces, por eso ellas, sus hojitas son supremamente peludas. En este caso tengo yo tres variedades de calanchoe y de hecho siempre pensé que solamente había uno. Y bueno, resulta que después fui descubriendo que habían otros y me puse en la tarea de tratar de conseguirlos. Entonces tenemos, este es el que todos tenemos, que es el nigrum, que es el más conocido, el más fácil de conseguir. Se multiplica súper fácil y crece súper, súper rápido. Tenemos este que es el chocolate solder, que mira que es más como un tipo roseta, sus hojas son un poquitico más amarillositas. Este de hecho es nigrum, le dicen nigrum como negro, el nigrum significa negro. Y de pronto es porque este es un poco más gris, con sus bordes cafés, pero este es más gris. Mientras que este es más cafecito, más amarillosito, entonces pues están como las diferencias. Crecen también muy diferentes, miren este saca ramitas, en cambio esta crece como totalmente la roseta. Y está este que digamos que lo conseguí como un teddy bear, pero entro en mis dudas porque las fotos que yo he visto acerca del teddy bear. Este es el teddy bear, es de hojas más anchas, o sea es enanito, es muy lindo, es más peludito y es más enano. Entonces estoy esperando a multiplicarlo por hoja a ver qué pasa, pero este lo que tiene de curioso es que sus hojas son completamente en desorden. Algunas largas, otras corticas, algunas dan color, otras son como normales. Entonces estoy en la duda si es el teddy bear o no, porque el teddy bear es como esta hojita de acá, miren, que es gorda, popocha, parece como si fuera una garrita de oso. Pero las demás miren como son diferentes, entonces puede ser una crestación, una mutación de él, porque de hecho no está sobre un tallo ancho. Bueno, en fin, la forma de cuidarlo, es muy fácil de cuidar, a mi parecer dentro de mi experiencia, pues lo tengo aquí en el vivero, en el invernadero con plástico y todo. Entonces pues puedo controlar mucho su riego. Obviamente por ser una planta que es peludita, por ser una planta que es gordita, entonces el riego tiene que ser muy espaciado. Todo depende de tu clima, pero la regla de oro que siempre se los digo es cuando el sustrato esté completamente seco. Yo aquí, como el sustrato que tiene es muy, muy, muy ligero, muy drenante, muy suave, Entonces lo a veces lo riego hasta dos veces por semana dependiendo del clima. Cuando está demasiado, hace demasiado sol, lo riego dos veces por semana. Cuando hay mucha lluvia, entonces una vez a la semana u otras veces lo demoro un poquito más. Pero entonces tenemos esas variantes, digámoslo así, de que el sustrato es demasiado, demasiado drenante. Y fuera de todo lo tengo entonces bajo invernadero con plástico y todo. Lo otro que tengo es que en la base de la matera tengo piedritas de piedra pomes que sirve para que drene y que ellas absorban también el exceso de humedad. Entonces eso también nos ayuda mucho para que si de pronto riego demasiado, pues ellas van a absorber la humedad, la va a liberar lentamente y no va a haber encharcamiento en la matera. También necesita mucho sol, un lugar donde esté muy iluminado. Si lo pones en un lugar, digamos, donde tenga luz, pero luz muy filtrada, que no le dé mucho tiempo, entonces va a tender a tiolarse y alargarse, ¿sí? Pero si tú lo colocas en un lugar donde reciba mucho sol, entonces va a tomar los colores, las punticas se van a colocar así, cafecitas, oscuritas. Y eso es lo que queremos de esta planta, que se vea así, que se vea muy, muy oscurita. Los nombres que, con lo cual la encontramos como orejas de gato, orejas de conejo, también la conocemos como planta panda, de pronto por lo que es gris, pienso yo. Pero bueno, en lo personal, díganme ustedes si parecen orejitas de gato o orejas de conejo. A mí me parecen más como unas orejas de conejo porque vienen así como en puntuditas y larguitas. Algo importante, no toleran el frío, mucho frío. Entonces, bajo 10 grados, hacia abajo, temperaturas no las va a tolerar. Sí tolera mucho el sol, tolera mucho el calor, pero temperaturas muy frías no las va a tolerar, así que es bueno que lo tengan resguardaditos donde no reciba tanto frío para que la puedan cuidar bien. Es una planta que sí requiere de mucho sol para que dé sus colores. Algo también, un dato curioso e importante es que ella es tóxica. Entonces, para los gatos, para los animales, aquellos que tienen mascotas y que tienen sus gatos que están todo el tiempo masticando y ensayando, son tóxicas, así que hay que tener mucho cuidado con ellas para tener lejitos a tus animales. Las mías están por acá arriba, entonces allá no hay tanto problema, aunque mis gaticos nunca llegan a masticar las plantas. Hacen otro tipo de daños, como revolcarlas y orinarlas, pero no se las comen. También, como todos los calanchoes, tienen algunos beneficios, tienen algunas propiedades que les pueden ayudar. Entonces, una de ellas es que sirve como para calmar quemaduras, calmar dolores y cosas así, para calmar el dolor de cabeza. Pero cuando se ponen en forma líquida, me imagino que es licuándolo o algo y se hunde. Entonces, bueno, como les digo, no me gusta andar mucho porque en estas cosas hay mucha discrepancia. Pero les cuento, les dejo la inquietud para que ustedes investiguen mucho, un poco más, de que tiene propiedades medicinales. El calanchoes tomentosa y otros calanchoes también tienen propiedades medicinales. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? La reproducción. La reproducción es súper fácil. A mí me gusta, es de una de las plantas que puedo reproducir muy fácil. La podemos reproducir por esquejes, simplemente cortas el pedacito de ramita, lo dejas secar dos o tres días, luego ya lo resiembras y él va a sacar raíz súper fácil. Otra forma es por la hojita. Ojalá puedas conseguir una hoja grandecita. Simplemente mueves de un lado para el otro. Vamos a ver si esta me sale. La vas moviendo de un lado hacia el otro para que ella misma se vaya despegando. Esto es importante cuando quieras reproducir por hoja, es que la sepas retirar y que no se parta. De hecho está difícil. Vamos a ver, plantica. ¿Qué puedes hacer para retirarla? La puedes girar, la puedes mover hacia un lado, hacia el otro suavemente hasta que ella vaya despegando. Debe salir completica, no debe salir mocha como cuando se parten o algo, debe salir así completica. La vas a dejar reposar también varios días que haga como que seque esa puntica que se cortó. Y luego entonces ella va a empezar a sacar raíces. Cuando te saque raíces, la pones sobre tierra, la estás humedeciendo y ahí va a empezar a salir la plantica. Yo tengo esta, está por esqueje. Entonces esa fue un esquejito que salí de esta planta, que corté de acá, míralo. Entonces tiene una gran ventaja cuando tú haces por esqueje, es que va a crecer muy rápido. No tienes que esperar tanto. Pero a veces tenemos una planta que no es tan grandotota y si vamos a estar sacando por esqueje, pues entonces se nos va a acabar muy rápido nuestra planta. Entonces por hoja también funciona. Y por acá tengo estas que están por hojita. Mira como se ven de hermosas y me encanta ver el proceso. Todas popochitas chiquiticas, todas hermosas, desde que están pequeñitas. Sí hay que tener paciencia, obviamente, pero a mi parecer esta es una de las plantas que crecen rápido. Sí, he tenido otras plantas que son demasiado lentas. Por ejemplo, esta oviferum lleva por ahí unos tres o cuatro meses. Y miren, esta debe tener, yo creo que menos tiempo que esta. Sí, esta es muy, muy lenta, demasiado lenta. Y entonces esta crece más rápido. Yo creo que esta debe tener por ahí unos tres meses y esta unos cuatro meses. Entonces se nota la diferencia como la una crece más rápido que la otra. Sacan raíces más rápido. Y vamos a ver el resultado. Obviamente es bueno que es de que este bebé la costumbre es al sol. Entonces para que ella no vaya creciendo como etiolada, para que ella vaya creciendo como en un buen tamaño. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Yo tenía muchos deseos de tener estas tres variedades porque quería primero presentárselas a ustedes. No siempre hacer el mismo video con el mismo de siempre, sino mostrarles que habían variedades. Me pareció así muy curioso la primera vez que yo conseguí este y dije, ya tengo el calanchoe que quiero, ta, ta, ta. Cuando a los días alguien de pronto en un grupo compartió el Teddy Bear y dijo, ¿quién me puede identificar este? Y me puse a buscar, a buscar cuando, oh, sorpresa, era diferente, era un calanchoe Teddy Bear. Y luego entonces descubrí que también estaba el Chocolat Solder. Yo dije, ¿cómo así? O sea, ¿hay varias? Y no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado con algunas, me pasó también con las orejas de Shrek, que resulta que hay varias y estoy como en ese plan de conseguir las otras. Y entonces me llevé como esa sorpresa, como que uno dice, ay, quiero conseguirla, quiero conseguirla, y después la consigues y te das cuenta que hay más variedades. Entonces como que, oh, hay que conseguir también las otras. Y en fin, bueno, espero que te haya gustado este video. Es un video sencillito, espero que te sirva para saber cómo cuidarlo. Dime cuál tienes, cuál de las tres tienes, cómo la cuidas, qué tanto te gusta, qué tan difícil ha sido para ti reproducirla. Déjame en los comentarios para que los demás que vean este video también se nutran como de tus experiencias. También es muy diferente cuidarlo, digamos, para las personas que tienen estaciones. Yo tengo una única estación, lluvia, más lluvia, más lluvia. Aquí llueve mucho y cuando hace el sol, el sol es demasiado fuerte, entonces son unos contrastes muy, muy fuertes. Por ejemplo, ahorita llevamos varias semanas de lluvia, todos los días. Y luego llegan unas semanas de mucho sol y mucho sol y mucho sol. Entonces es muy diferente, por ejemplo, a los que tienen estaciones, que tienen estaciones frías, que tienen estaciones de verano. Entonces sería muy chévere que en los comentarios nos cuenten cómo les ha ido, por ejemplo, en el invierno, en el verano, en las diferentes estaciones, cómo les ha ido. Bien, espero que te haya gustado. Como siempre, te invito a que te suscribas, actives la campanita. Esto es importante, que actives la campanita, porque si no, no te van a llegar las notificaciones de YouTube cuando publicamos un video nuevo. Aquí una recomendación importante, algún video que yo sé que te va a gustar más, una lista de reproducción con varios videos interesantes sobre nuestras suculentas, suculentas, lo que más amamos. Así que espero que nos veamos en el próximo video. Así que, chao, chao.